Suavecito para abajo, para abajo, un movimiento sexy. Hey, hey. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez y más seguido y más seguido y así. Yo soy Tere, ¿cómo están? Bienvenidos. Pásenle, siéntense. ¿Ahí están sentados? Bueno, pues acuéstense. Ay, ¿de veras? Oigan, les quiero platicar algo. En esta semana tenemos un grupo de mamás blogueras. Las blogueras MX, chócala. Y esta semana hicimos una colaboración para el Día de los Corazones Rojos, San Valentín. Así que aquí abajito en la descripción les dejo todos los links. Hay recetas, hay tips, hay artículos, hay muchas cosas muy, muy lindas. Y se los dejo todos los links aquí abajo para que pasen y nos lean a todas. ¡Bravo, blogueras MX! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Aplaudanse, muchachas! ¡Qué bien lo hicimos! ¡Sí! Voy a pensar los vecinos que estoy loca. ¡Qué tanto aplauso de la Tere! ¡Tiene Ricky Martin en su cuarto! ¡Uh! Oigan, entonces les platicaba que escribí sobre el amor y el divorcio. Porque hay vida, muchachos, muchachas. Si tú estás pasando por un divorcio, no teme a chico, vales. Lo bueno apenas empieza. ¡Sí! Yo les platico que este 14 de febrero, y desde hace como 6 años, soy dueña del control remoto de la tele que no uso. ¡Ah! Sí, es maravilloso. Porque ahí está el control remoto. Como si estuviera el marido, pues ahí está. ¿No? ¡Demonios! Luego aparte nos hicieron creer que el amor de nuestra vida venía en un caballo blanco. Y ahí estoy yo buscando el caballo blanco, el caballo... ¿No? ¡No! ¡No hay caballos blancos! Yo creo que ahora todos los amores vienen en Mercedes Benz. Entonces, ahí les voy. Yo dije, bueno, yo planeé mi boda. ¿No? Tú planeas tu boda. Bueno, ¡ah! ¡Re caballo! Y entonces, dije, a ver, mi misma, si te vestiste de blanco pa' tu boda, pues te vistes de rojo pa' el divorcio, ¿no? ¡Muy bien! No, la verdad es que yo dije, bueno, de negro. No, pues es que de negro te ves más de legal. Y yo tenía que llevar así rompecorazones. Pues dije, no, espérate, ¿por qué de negro? Si a mí nadie se me murió. Nadie se me murió. Yo voy de rojo y entonces llegué yo bien. Pero, no, iba yo caminando por las calles de Guadalajara, no, hombre, sintiéndome la Alicia Machado así. Iba con mis leggings, con mi vestido rojo pegadito, con unas botas altas y, no, hombre, no, hombre. Yo dije, ahorita me va a ver el hombre y va a decir, ay, ¿de qué me voy a perder todas las noches, no? Se va a arrepentir, me va a ver y va a decir, ay, chiquita. Y entonces llego y, ¿qué creen? El hombre iba vestido de negro. Y entonces, como yo traía toda la actitud, le dije, ay, ¿vienes de luto? Y él me dijo, no, es que no tenía otra camisa planchada. Las cosas que uno cuenta, perdón, Abby, 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 ¿quién la quiere? La Abby es mi ex-suegra, que siempre va a ser mi suegra. Si les gusta, qué bueno, y si no, pues lo siento, porque la verdad es que yo quiero mucho a la Abby. Y me equivoqué con el marido, pero le atiné a la suegra. ¡Le atiné a la suegra! Sí, ay, Tere, ¿por qué nos platicamos esas cosas? Pero bueno, ella sabe que yo estoy loca. Y entonces, pues bueno, salgo, salgo yo con tal actitud ese día. La segunda firma, no, 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 llegué con esa misma actitud. Y entonces, pues la verdad es que salimos. Y entonces iba el marido, el abogado y yo. Sigamos a caminar por el mismo caminito, pero pues a ti ya te urgíte por otro caminito, ¿no? Y yo dije, ay, voy, espera que camine, para luego ir caminando y luego atrás, ¿no? Y entonces, aunque yo le había abierto por delante, pero bueno. Hasta que me fui, me subí al carro. Cerré la puerta. Y lloré. Sí, sí lloré. Le hablé a mi mejor amiga, porque eso hacemos todas las mujeres cuando nos sentimos tristes. Les hablamos a sus mejores amigas, ¿no? Y tú sabes, bendiga, bendiga, bendiga ya, bendiga. ¿Por qué no me detuviste el día del agua? ¿Por qué cuando me viste entrar, por qué no me dijiste, detente, sal corriendo? Yo te llevo. Vamos por un tequila otra vez, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué me dejas? Y luego, aparte, me decían, oye, Teré, pero perdónate, ¿no? Perdónate a ti misma. Y yo les decía, no, yo no tengo nada que perdonarme. Yo todo lo hice perfecto, ¿no? La cosa es de dos. Y hoy ya me perdoné. Porque yo también la regué. Entonces, lo primero es perdonarte. Pasarla bien contigo. Regálate un arroz el 14 de febrero. Bonito, bonito, ¿verdad? Ya está un buen aplauso. Muchas gracias por ver este video. Los veo la próxima semana, el próximo miércoles. Suscríbanse, denle like y sigan a todas las blogueras MX. Muchas, muchas gracias. Adiós. Bye.